Música Mi especialidad son los roedores fósiles los matones, las marmotas, los castores, las ardillas, los topillos Los roedores fósiles son una gran herramienta en la biostatigrafía La biostatigrafía nos sirve para datar de una manera relativa los yacimientos En mi caso, yo trabajo en Atapuerca desde hace cerca de 30 años y todo mi conocimiento sobre los roedores fósiles lo he llevado a datar los famosos yacimientos con fósiles humanos de Atapuerca Esta tarea requiere bastante trabajo de campo Llevo estos años pasando un mes entero dentro de Atapuerca para poder lavar los sedimentos y poder encontrar los fósiles de los roedores porque estos fósiles son tan pequeñitos que si no los pasamos por unos coladores o unos tamices no podemos encontrarlos Una vez lavado el sedimento tenemos que triarlo, tenemos que procesarlo y tenemos que estudiarlo porque la biostatigrafía se basa fundamentalmente en la evolución de las sucesiones de especies que encontramos en cada estrato Los estratos en geología son niveles que podríamos llamar niveles de tiempo Son como las hojas de un libro en donde están anotados todos los acontecimientos que hay en ese tiempo Pues bien, los roedores son esas letras que hay en esas hojas del libro de Atapuerca Tenemos que utilizar también otros tipos de dataciones para poder correlacionar los roedores que tenemos en Atapuerca con los de otros yacimientos, lo ideal sería del mundo mundial pero nos contentaremos con hacerlos con los yacimientos europeos que es donde estas faunas y los homínidos vivieron durante el cuaternario es decir, los dos millones y medio de años últimos de la historia de la vida en la Tierra Una vez que hemos lavado los sedimentos separamos por un lado los huesos y por otro lado los dientes Sí, los dientes, lo han oído bien Los dientes son como si fueran las huellas dactilares de las especies Nos sirven para determinar el género y la especie y no solamente eso, sino que también nos sirve para saber en qué tipo de ambiente vivieron Por ejemplo, si encontramos el fósil de un ratón que lo podemos conocer muy bien porque el ratón tiene unos dientes con unas cúspides muy claras todos pensaremos en un ambiente en donde viven los ratones en la actualidad zonas donde hay bastante vegetación, donde el clima es bastante agradable tipo mediterráneo y además donde hay en algunos casos bosques Bueno, pues bien, si este ratón lo encontramos en un estrato sabremos que había ese ambiente y además cada especie de ratón ha vivido en un momento único en la historia en su historia y no se ha vuelto a repetir Este es el principio fundamental de la biostratigrafía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!